La conductora fue mandada al frente por Alejandra Mayetti, que aprovechó una distracción al aire para insinuar que se debe a la incipiente relación. Viviana Canosa habría comenzado una relación con el, pelado, Esteban Trebuch. La conductora estaría en un romance con el periodista político con quien trabajó en A24. Alejandra Mayetti mandó al frente a Viviana Canosa en Bendita e insinuó que Viviana está distraída al aire a causa del noviazgo. La periodista fue vinculada en la última semana a los actores Marcelo Macharello y Leo Esbaraya, pero los dos decidieron salir a desmentir el vínculo. Canosa prefirió llamarse a silencio sin confirmar o rectificar ninguna de las relaciones. Mayetti, conductora de radio Vale 97,5 contó al aire con Picardía tras un informe sobre la conductora que, estaba un poco distraída Viviana. ¿Será porque dicen que anda en un romance con el pelado Trebuch, tiró sin vueltas Mayetti sobre la conductora? Alejandra cerró su comentario a la expectativa de las repercusiones de sus dichos, porque, Marcelo Macharello y Leonardo Esbaraya lo negaron. ¿Será el momento en el que Viviana Canosa encontró el amor, nuevamente en los brazos de un colega? ¿Será el momento en el que Viviana Canosa encontró el amor, nuevamente en los brazos de un colega?